Hoy quiero aprovechar el día para darle las gracias a Isauro Visa Visa Porque gracias a Dios primeramente y a él Hoy tengo los 5 pasaportes de mis hijas Que fueron visadas con residencia en los Estados Unidos Gracias a Isauro, el mejor de todo, el mejor en Visa Así que ya lo saben, el que quiera viajar Tírele a Isauro, síganlo por Instagram o por Youtube Miren, aquí tengo yo los pasaportes de mis niñas Yo y mis 4 niñas, pronto estaremos en los Estados Unidos Gracias a Isauro, el mejor de todo, el mejor de todo Primero adiós y después a él Buenas tardes, buenas tardes Aquí me encuentro en las calles de New Jersey En J.C. City Gracias a Isauro, el mejor de todo Aquí me encuentro, miren Gracias al mejor Ya ustedes saben, señores La mano fui yo, fui yo y mis 4 niñas 5 personas que tuvimos una visa de residencia legalmente Gracias a Isauro usa visa Así que súiganlo en Instagram Y en Youtube Al mejor de lo mejor Para que puedan andar por las calles Así como yo Trabajar y lograr su sueño americano Aquí en los Estados Unidos Así que vamos, señores Llámenlo Mejor al número uno Bye